Música Al igual que los dos años, en mi edad no lo olvidas y muchas veces hace que nos quedemos en el mundo. Por eso es que siempre le vamos a tomar lo malo. Cuando tenía 6 años, iba a empezar todo. Cuando tenía que entrar a la clase, no quería. Por una simple razón. El miedo. Era mi amiga y tenía miedo de no ser mi amiga, así, estar sola. Finalmente, entré a la clase y me hicieron muchas amigas y las me salieron. Me decían mi amigo, que yo no podía ir en él. Si yo hubiera algo que me iba a dar, no tendría hoy una de las partes más importantes de mi vida con ese enfoque. No solo poder esporte, sino no ver con los grandes amigos. ¿Qué es eso? Que me interesa, que me quedo bien, perdón. En el puerto siempre se dejó más argumento, porque en ese nivel, en la vida. Si yo no hubiera dado ese paso, probablemente sería una persona diferente de nosotros. Entrarse en mi primera vez se me costó mucho, pero en ese esfuerzo fue positivo, que me llevó a superarme y a salir de mi comodidad. Entonces, de alguna manera, el vida es bueno, porque hace que nos superemos, que hagamos cosas de que no nos creíamos propaces y nos esforcemos. Y es esta fuerza que descubrimos la que no nos asusta. Hay un poema de María Murillo en Nuestro Amido Más Profundo que dice Nuestro Amido Más Profundo no es no ser capaces. Nuestro Amido Más Profundo es que somos enormemente poderosos. Es nuestra luz, no nuestra seguridad, lo que más nos asusta. Entonces, todos podríamos ser mucho más de lo que permitimos ser. Por eso es importante superarnos con los niños. Y no esconderlos porque me pasaban algún día antes. Como tenía 10 años, iba a empezar a reír. Yo he sentido que venía a los 6 y seguía estudiando. Y me pidió entrar a las clases. Si me paro por el tiempo, sí lo fui superando, porque a los 11 fui a aire, y luego a los 13, y empecé el piano. Sin mi alma. Biológicamente, el niño es una herramienta de superficie. Por eso, cuando tenemos miedo, la sangre va a ir nunca más grandes. El cuerpo se confía para estar atentos y poder tratar. Pero, todos reaccionamos de distintas maneras. Y nos afecta de distintas maneras. Por ejemplo, en la novela de William William, El Señor de las Moscas, se relata la historia de un grupo de niños que caen en uno mismo. Y quedan solos. Ante la amenaza de una bestia, cada uno reacciona diferente. Los más chiquitos no hacen más que llorar. Jack, quien quiere demostrar que puede ser un buen líder, busca encontrarla y matarla. Pero en realidad tiene el mismo miedo que todos. Ralph, en la vida ha sido elegido por los niños. Como su líder le tiene mucho miedo. Pero no lo muestra para que los demás lo vean como alguien fuerte. Y Simón, el que antes sabe lo visto y que le tiene más miedo. A realidad el miedo no lo paraliza, sino que funciona como un mejor. Que lo lleva a buscarla y enfrentarla. Por eso, ¿cómo nos afecta el miedo a la gente y cómo lo tomemos y lo que hagamos? Si decidimos enfrentarlo, inorganizar o ignorarlo. Otra parte del poema de Mario Rubio le dice Al liberarnos de nuestros propios vinos. Nuestra presencia automólicamente liberamos. Pero ¿cómo liberamos? Eso depende de cada uno. Gracias.